Eso es el lamento que hay ahora en California, que no hay un sentido de comunidad, un sentido comunitario. En muchas partes del estado, californianos están pasando cada vez menos tiempo con sus familias y más tiempo en las carreteras. Esto a causa del tráfico. El asambleísta Alberto Torrico ha presentado la propuesta 1904, la cual busca acelerar la construcción de proyectos de transportación al proveer más flexibilidad en el uso de fondos federales y estatales para estos proyectos. El tiempo que estamos en los autos es tiempo que perdemos, que no podemos dar a la comunidad, sea parte con la familia, pero también como voluntario. Uno puede ser entrenador de fútbol con sus hijos, puede ir a trabajar con su iglesia, un club social. Todas esas organizaciones son parte de lo que forman una comunidad. La propuesta provee más control a las autoridades de gobierno locales, sin el riesgo de menos fondos para proyectos que buscan aliviar el tráfico. No hay suficientes fondos para hacer la construcción de caminos y puentes y de otras opciones de tránsito necesarias para la población de California que crece cada año. Al momento, el financiamiento de proyectos de transportación están asociados al número de millas de carreteras estatales en el condado. Cuando el gobierno estatal cede control de carreteras a los gobiernos locales, existe la posibilidad que ciudades y condados pierdan dinero y las obras no se completen. La nueva ley requeriría que los financiamientos sean basados en el número de millas estatales que existían en el condado en el primero de enero del 2008. Este reportaje es producido por The Speaker's Office of Member Services.